Estar Siempre Solo Estar Siempre Solo, Siempre Solo, Siempre Solo Eh, solo Estar Siempre Solo, Estar Siempre Solo Eh, solo Estar Siempre Solo, Siempre Solo, Siempre Solo Desde aquella mañana que no te vuelvo a ver Te he estado esperando por si deseas volver Acepta mis errores, no, no me abandones Te quiero como nunca he querido alguna vez Solo, estaré siempre solo, estaré siempre solo Solo, estaré siempre solo, siempre solo, siempre solo Tu ausencia me ha matado y mi cuerpo está vacío Atado a tus recuerdos y a tus besos que eran míos Te has ido del miado y mi corazón protesta Que envuelto en la tristeza te recuerda tanto ¡Eh! Solo, estaré siempre solo, estaré siempre solo ¡Eh! Solo, estaré siempre solo, siempre solo, siempre solo Hoy que no he vuelto a verte, he llorado tantas veces Pues de tu amor se pongo, yo imploro tu perdón No he dejado de quererte y aunque heridas en mi mente Que envuelto en la tristeza te recuerda tanto ¡Eh! Solo, estaré siempre solo, estaré siempre solo ¡Eh! Solo, estaré siempre solo, siempre solo, siempre solo ¡Eh! Solo, estaré siempre solo, siempre solo, siempre solo Eres solo, estaré siempre solo, estaré siempre solo Eres solo